El sonido, los llamantes ya se fueron Las noches de los árboles cubren el canto Son rostros de gozas en el canto Es verano, ya se fue Mi amor de venado, mi primer amor Amor de estudiantes, ya se terminó Vendrán otros pedazos Vendrán otros amores Pero siempre hay misericordia Mi amor de venado, mi primer amor Mi amor de venado, mi primer amor Amor de estudiantes, ya se terminó Vendrán otros pedazos Vendrán otros amores Pero siempre hay misericordia Mi amor de venado, mi primer amor Dice mi primer amor Amor de estudiantes, ya se terminó Dice mi primer amor